Este rellazo de las fiestas Estaría encarizado, no quiero ver más Espero que no me hagas el rojo con mi salón Quiero ver más Bueno gente, muy buenas tardes ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta cata A esta experiencia que vamos a estarnos un ratillo Vamos a invitar a una persona Y no sé qué es lo que está pasando Porque bueno, hoy nos vamos a echar un ratillo Pues gracias a la gente A mis amigos de las bodegas Robles Y vamos a catar vermux Y no sé si estas cosas de la tecnología No sé si Rocío está por ahí Rocío, no sé dónde estará Buenas Rocío, ¿por qué no te vemos? Hola Rocío ¿Rocío estará en finca Buitrón? ¿Dónde estará Rocío? Que no la veo Vamos a ver ¿Por qué no te veo Rocío? Ya sabéis que las cosas de la tecnología A ver qué pasa Pues no lo sé No sé qué es lo que pasa Se suponía que Rocío iba a estar muy cerquita nuestra Pero no sé No sé qué es lo que ha pasado Cuestiones de tecnología En fin Bueno, pero si a Rocío ya la veo Rocío Márquez 797 Digo yo Ahora creo que lo he mandado Y ahora no sé No sé por qué no Pero Rocío, si me estás viendo Pues pídeme unirte Que tenemos a mucha gente aquí Esperando catar Pues unos fantásticos Bermud Con nosotros Hoy Vamos a ver A ver qué pasa Vamos a ver Vamos a ver Sí Un segundito Esto Era una sorpresita Pero Bueno Bueno Rocío Si estás ahí Maniféstate Escríbeme Haz lo que quieras Bueno Pues chicos Como decía Estas son las cosas del directo Yo cada vez que Cada vez que veía un directo de estos de Instagram Decía Ah, la tecnología Y las cosas Bueno Pues fallan Y no sé Y no sé qué pasa Pero Bueno Pues Hoy vamos a hablar de Bermud Y Sí Un momentito Voy a ver qué pasa con la tecnología Os dejo un poquito de musiquita ¿Vale? Un segundillo Os voy a poner otro temazo Que mola un montón A ver si me deja Las cosas del Spotify Las cosas de Bueno Estas cosas que ocurren Y Un segundillo ¿Por qué no vas? Claro Estamos aquí en mitad de un zulo Y Y bueno Y bueno Pues pasa lo que pasa Que después no va No va la música No va nada Un segundito A ver qué es lo que pasa El internet dice que Tururuki Y en fin Un segundillo Bueno Bueno antes de que vamos a empezar con la cata ya y bueno, por si Rocío no se ha podido pues acoplar pues bueno, cosas de la tecnología ella está en Buitrón y bueno, pues yo estoy en Córdoba saludo a toda la gente que me está viendo desde Montilla y bueno, pues nada Bermud, Bermud con té Bermud con la tilde en la U Bermud con OTH pues son distintos tipos de Bermud básicamente me hubiera encantado que hubiera estado aquí Rocío pero a ver lo voy a intentar la última de la última de la última y si no pues yo que sé, todos cruzamos los dedos y a ver de qué manera hay suerte sí, no lo sé sabíais que el Bermud, bueno pues a todos los que nos gusta el Bermud o que somos muy fans del Bermud pues es básicamente una bebida que está aderezada o que que bueno, que básicamente pues lleva distintas flores es como una infusión ¿no? utilizamos un vino base y bueno me hubiera encantado que hubiera estado por aquí Rocío para contarlo porque ya es la anóloga ¿vale? hoy vamos a catar un oloroso y que es el vino base que utilizamos normalmente para o que la gente de Bodega Robles pues utiliza para hacer sus fantásticos Bermud ecológicos y bueno vamos a ver yo creo que mira, voy a pedir un favor a todos vamos a decir por favor Rocío Márquez no sé bueno vamos a hacer una cosa básicamente creo que sí que está por ahí Rocío no sé a ver si hemos tenido suerte y no sé si me oye si tiene que bajar el audio de su teléfono o en fin vamos a empezar vamos a utilizar un un vamos a empezar con nuestro fantástico oloroso ¿vale? espero que todos tengáis por ahí el kit de oloroso preparado y los que no pues bueno animaros y ya está bueno voy a intentar abrir la botella y a ver no puedo no puedo me hubiera encantado que alguien me hubiera echado una mano y diréis ah que parda es que que mal mira voy a hacer como que me pongo la mascarilla y a ver si tengo suerte y no puedo no puedo no puedo y anda para trae para acá ya hombre trae ya para acá pero mira que no está conmigo trae para acá hola a todos buenas a todos pero bueno Rocío tanto rollo de no la tecnología falla ha tenido un problema tecnológico así que lo averiguaremos de la forma que podamos así que hacemos aquí la cata las dos nos separamos dos metros dos metros metro y medio Rocío cógete yo creo que sí ¿no? podemos aquí la cata esto os puedo asegurar que bueno las casas divertidas estamos a casi tres metros de distancia entonces podemos quitarle una mascarilla esto es normal bueno Rocío se ha venido arriba con lo de la mascarilla bueno Rocío son tres metros de distancia podemos tres metros vamos ya es lo que nos faltaba que sí sí hombre con lo lejos que está vamos bueno Rocío cuéntame Rocío enóloga de Bodegas Robles una de las pocas doctoras enología que tenemos en Córdoba propietaria de la finca Huitrón de turismo enológico y bueno hoy viene aquí en calidad de la enóloga de Bodegas Robles ¿no? bueno ante todo muchísimas gracias Mara por invitarnos desde Bodegas Robles para nosotros bueno pues es un honor estar contigo contar con tu colaboración como periodista y como enamorada del periodismo de gastronomía líquida ¿no? como tú te defines ¿no? bueno ya sabes gastronomía líquida oye premios humilier 2020 que tienes ¿no? así que este año para ti tiene algún punto dulzón bueno yo soy más de seco pero tú sabes tiene un punto tiene un punto ahí interesante Rocío estábamos hablando que nos hemos puesto o lo vuelvo a poner por aquí el oloroso piedra luenga cuéntanos este vino ¿qué es? pues mira hoy venimos venimos a hablar de vermut lo cual es muy importante saber que es una bebida con base de vino y aromatizada aquí integrado con esa aromatización con hierbas y especialmente ajenjo gentiana y ya la personalidad que le quiera dar cada etnólogo cada bodeguero una cosita Rocío venga que te voy a cortar que te voy a cortar este es el vino base que utilizáis para hacer vuestros vermuts exactamente entonces el oloroso para nosotros es la base fundamental de todos nuestros vinos vermut o de nuestros vermut ¿por qué? porque eso que me interesa muchísimo hacemos vinos generosos vinos con uva Pedro Jiménez con unas características muy propias de nuestra filosofía de elaboración son uvas ecológicas vinos ecológicos que proceden de viñedos muy mimados muy cuidados y sobre todo pensando en la sostenibilidad y en el cuidado del medioambiente que es uno de los fundamentos más importantes que llevamos desde el año 99 aunque la bodega existe desde el 27 y en el 27 ya esos fundamentos existían en el 99 cuando empezamos a desarrollar todos nuestros vinos ecológicos y como no vamos a elaborar un vermut teniendo un oloroso de 8 años tan rico como el que vamos a catar ahora mismo y ya lo estoy catando o bebiendo no lo sé bueno Rocío yo he oído mucha gente que siempre habla de vuestros vinos como sabéis que yo soy un poquito de meter el dedito en el ojo que si no no es divertido y estoy escuchando bueno estoy viendo por aquí los comentarios de que va a encantar nuestra improvisación realmente no estaba todo preparado hay mucha gente que dice ah es que los vinos de Robles que tú fíjate te estás diciendo que tienes un oloroso de 8 años 8 años de crianza pero la sensación de crianza son eres criadera claro pero a la gente en general le da la sensación de como son vinos que son muy jóvenes o sea no que son muy jóvenes sino que son no son personas vuestros vinos y muchas veces la gente me dice es que los vinos de Robles no están lo suficientemente envejecidos fíjate te está diciendo 8 años claro vamos a ver lo que no es un vino de los de de los de te pega una torta no es un vino como tiene que ser equilibrado nosotros buscamos vinos como tú bien dices en tu filosofía de vida gastronomía líquida pues que sean vinos gastronómicos y los vinos gastronómicos para nosotros son vinos que expresen totalmente la naturaleza de su jugua de su pedro mene con sus aromas de aromas primarios aromas a la fruta que la madera importa que son 8 años pero que le de ese toque de cariño un momento me ha encantado ese momento de rocío de que la madera importa en otro tiempo hubiera dicho yo una barbaridad de aquello de lo del tamaño importa o lo de la madera importa lo estaba esperando lo estaba esperando lo siento pero realmente ten en cuenta que es un vino de criado oxidativa con 8 años en roble americano de más de 40 años de vejez por lo tanto estamos con la filosofía de vinos generosos de nuestra tierra pero toda nuestra gama de vinos ecológicos son vinos gastronómicos por lo tanto vinos que tienen equilibrado esa madera o esa vejez con los aromas primarios que son tan agradables y te facilitan también el catarlo y probarlo por eso dijimos esta base para los vermos que vamos a catar bueno Rocío catamos ok que la gente va a decir lo mismo de siempre que esto está muy bonito pero que yo quiero beber y yo quiero bermud que es el hashtag que por favor voy a pedir hoy que pongáis ¿están todos preparados con su oloroso en la mano? que es lo importante de esta gata tener su oloroso ecológico en la mano si no lo vamos a intentar transmitir ¿verdad? si bueno además de transmitir la locura que estamos haciendo bueno todavía quedan creo que quedan muchas sorpresas y bueno a ver que a ver que es lo que pasa bueno venga Rocío jugamos yo digo una cosa tú dices otra porque yo es que la gente está que hace las catas en plan de esencia de pino muerto y todo eso me encanta respetable muy respetable porque es nuestra es absolutamente respetable pero cuando lo haces todos los días pues bueno ya que estamos hoy aquí podemos hacer momentos tan de venga yo digo un descriptor tú dices otro ¿vale? me huele un poco a a no es noscada fenomenal es un vino de color caoba brillante transparente con vinos dorados Rocío es muy purista y yo ya lo de la fase visual es que es como que pero si seguro que vosotros tenéis otra luz distinta a la que yo tengo aquí ¿para qué? ¿para qué vamos? todo es la introducción para decirte que uno de los caracteres más importantes es nariz la no es moscada así que ¡Bien! he acertado un premio sumiriel brilla, brilla brilla y a tope bueno entonces el color no lo podemos asaltar ¿no Rocío? es precioso color caoba típico de estos vinos de orquíazos y activas yo muchas veces digo que esto pues bueno básicamente o que este tipo de vino es una cuestión hedonista ¿no? de mirar y bonito igual que vemos un cuadro ¿no? pero cuando queremos beber y queremos catar pues bueno pues yo últimamente pues intento ir al turrón que es lo que hay que hacer entonces he acertado no es moscada dime otro dos de Cristo ¿no? pues mira esa misma moscada se entrelaza con el aroma meloso que tiene la Pedro Jiménez entonces captaréis aromas como a miel a caramelo que era uno yo y uno tú no digas tú dos sí pero yo me lanzo así que corta tú corta dátiles me sale a mí dátiles exquisitos y además un dátil como seco ¿no? que se mezcla con el dulzor es un vino muy divertido de catar siempre se ha pensado que los olorosos son como muy sobrios ¿no? sí pero es todo lo contrario el oloroso lleva su nombre porque realmente tiene una gama de olores o de aromas mejor dicho que son muy divertidos de catar o sea es todo lo contrario además es muy mentirosillo este vino hombre me encanta es muy mentirosillo chanananá ¿por qué será? vamos a catarlo ¿no? ¿por qué es mentiroso? hombre porque es seco seco pero seco que es menos de 2 gramos un litro o sea que realmente es un aroma muy dulce de la Pedro Jiménez y en boca te tasca ¿sabe lo que me sabe? ¿a qué te sabe? a regalí a resú de toda la vida en montilla siempre sabe a la resú tú eres como no eres de montilla es la raíz del regalí o el palodú el palodú el arresú que me queda poco ya para ser montilla ahí a tope pero yo le he tenido ganas ya sé que era a resú a resú o el palodú ¿no? me sabe mucho a eso ¿no? el regalí ¿no? claro ese regalí pero la raíz tal cual ¿no? tranquilos que ya llegan los vermouth que esto es como es que la base importa la base es muy importante la madera no la base sí para meterme un poquito con con rocío ¿no? higos dicen por aquí que higos muy bien todos los vinos generosos y especialmente los nuestros que de bodega roble los ecológicos que buscamos esos aromas primarios el aroma higos es un aroma muy difícil de conseguir en un oloroso ¿eh? y realmente es más de Pedro Jiménez y higos muy bien muy bien el descrito bien pues menos mal que tenemos a gente al otro lado de la pantalla que son unos fenómenos ¿eh? Rocío porque vamos nosotros estamos hoy aquí a nuestro rollo pero menos por aguantarnos también que sepan que yo estaba en el otro lado con mis farolillos íbamos a hacer la jugada pero la red se nos ha caído así tal cual antes no se había caído pero se ha caído ahora ¿qué le vamos a hacer? pero tenemos solución porque somos mujeres del vino ¿verdad? y podemos somos bueno Rocío ¿qué te parece si tratamos lo tenemos por aquí lo tenemos por aquí ¿vale? este es el vermouth ecológico Robles que yo sinceramente cuando vi por primera vez la etiqueta me gustó muchísimo y me parece muy elegante y bueno por aquí Rocío ¿qué lejos está? 3 metros no llego Rocío que barbaridad bueno yo siempre he dicho que cuando empezó lo del coronavirus dije bueno yo voy a intentar seguir haciendo lo que he hecho siempre conservarme en alcohol ¿no? y conservarme en nuestros vinos de Montilla Moriles y oye de momento muy bien yo no me he resfriado hombre además tú como buena embajadora de los vinos porque tú no solo te paraste en periodismo sino que escritora de novelas basadas en el vino basadas en el vino siempre siempre te fuiste a Londres y embajadora absoluta de nuestros vinos o sea que tú montillana de pura casta pero vamos bueno lo intento lo intento tengo mis días tengo mis días Rocío este vermouth tremendo a mí me encanta porque le salen unos toques a cítricos brutal me recuerda mucho a una fruta que no sé si la gente la va a conocer a la bergamota me recuerda muchísimo es un cítrico y es espectacular ella es que es costelera también entonces como son costeleros pues es castanaroba bueno a ver poco comunes poco comunes los buenos profesionales tenemos que haber ido a recolectar aceitunas que ya sabemos que en Montilla hay muchas recolectar frutas y aprender de los fruteros que es súper importante porque al final los aromas que tienes una pasada cuando entras en una frutería es ahí es cuando empieza realmente la base de alguien que va luego a valorar un producto delante de la memoria el aroma yo le pregunto siempre a mi frutero que desde aquí le quiero dar un saludo en estos momentos la señora mayor saludo a mi frutero un poco marí eso pero es verdad que mi frutero Antonio de la corredera él sabe muchísimo y os animo a que cada vez que vayáis a comprar pues le preguntéis al frutero si vais a una gran superficie lo perdéis pero ir a tienditas donde la gente sepa que es lo que tiene te enseñe entonces a mi me recuerda ese cítrico de la bergamota que he dicho por supuesto le sale el toque a limón le sale el toque tiene un punto de mandarina muy importante es fantástico es que claro la bergamota es una especie de híbrido que está ahí entre la mandarina el quinoto siciliano que son otro tipo de cítrico aquí nos hemos ido a nacionales y ecológicos así que una naranja ecológica de las de panas del río o de las de que también hay en la subética que se las podéis comprar a la gente de subética ecológica oye y a ver si capta un pequeño un pequeño toque de ese punto herbáceo que necesitan los bermud pues como bien sabemos los bermud tienen un carácter vacío que por su propia naturaleza que por cierto el ajenjo que es el ajenjo porque mucha gente no tiene muy claro hemos escuchado todos hablas de la ajenjo hay mucha gente que piensa que es una raíz pero no es una flor ¿vale? tiene nombre como pesado como de raíz o incluso es una flor venga Rocío cogemos el oloroso y le echamos a ajenjo y tú parece que vas a hacer allí una pócima en la marmita ¿no? pero no realmente es una especie de hierba ¿vale? como necesito que penséis en algo así como si fuera el romero o la lavanda algo así que realmente que suena mucho de hecho tiene otro nombre que es la artemisa la artemisa es más conocida efectivamente pero para el bermud siempre hablamos de ajenjo ¿no? y es curiosísimo porque tú sabes que ya se hacían bermud desde el tiempo de los griegos vaya y pero sin embargo fue a partir del siglo XVIII cuando en Italia ¿vale? pues empiezan a hacer este tipo de infusionar ¿no? no deja de ser nuestro oloroso que Rocío allí en plan en una marmita va echando tal cual bruja una receta ¿no? que es secreto de la casa y y lo infusionamos y lo infusionáis contado la receta así que quiero una receta una de las cualidades que tenemos es que no tenemos secretos y todo el mundo que quiera venir a aprender de nuestra trayectoria tenemos dos plantas abiertos entonces si infusionamos parcialmente muy poco lo justo para que los aceites esenciales puedan salir sin perder mucho aroma del resto y solo parcialmente lo que luego vamos a introducir es el resto del vino base entonces más gramos pero también infusionamos un poco previamente Rocío yo no quiero ser muy sé que tendríamos que hablar de descriptores súper estupendos y todo eso pero este vermota va a ponerte un piso yo sé que tú ya tienes una cinta una cinta buitrón con esta zona me viene bien chicos no sé qué os parece creo que alguien se quiere animar a entrar en la bueno que se cabez 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 porque claro como Rocío su teléfono está en cuenca pues eres bienvenido si quieres muchísimas gracias por el tiempo invertido en nuestra invertido en nuestra cata poco usual y en fin por cierto Rocío sabes que hay un montón de canciones que antes yo ponía la de Indianapolis de Yo quiero ver Moon yo me he estado documentando como hacemos los periodistas y me he sorprendido que hay un montón pero un montón de canciones que utilizan el concepto de Bermud y el concepto bueno tenía por aquí preparada pero no sé si pincho puedo pinchar Rocío ch 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 Mara DJ ch 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 de los propósitos es la música y el vino fundamental a ver si esto quisiera ahora bueno pero es muy cañera es muy cañera esto es verdad hay cuando la pongas que gracias es verdad es verdad Rocío cuéntame un descriptor mientras que se carga la canción porque vamos a ver la verdad es que no me ha hablado del color tan bonito que tiene también es un color caoba brillante es un poquito un poquito un poquito más bajado de tono que lo doloroso anterior porque bien sabéis que lo doloroso igual que lo fino que lo pedo Jiménez son vivos y realmente cada saca que hacemos de esas botas en esas soleras y criadeas luego tenemos que ir rellenando no se saca la bota entera sino que se va sacando de poco en poco cada año para no perturbar esa crianza tan exquisita que hay en cada una de nuestras botas pues por esa casuística pues no manteniendo todos los años exactamente mi dolor caquero caquero dorado con fracos la pobre Rocío que estaba aquí contando cosas súper chulas llego yo y pongo Alaska estaba ido con mi niño y no todos los niños casi a ver bailando ay que lo he bajado más de la cuenta venga Rocío eh ya sabéis que lo de tomar vermú y tal pues bueno no es algo muy rollo los vecinos de aquí del local lo vamos me van a odiar mira mira Rocío esta es la parte buena y Rocío intentando contar cosas interesantes y yo que me da igual mira mira esto lo que dice ya está venga Rocío te da muchas canciones por pinchar para mi momento para mi momento está encantada todo bueno pero porque porque Rocío tomar vermú es algo canalla es algo de salir con los amigos o de estar en tu casa tranquilamente al balconcito no sé no sé que ha pasado perfecto para que el que no quiera seguir con copa larga por ejemplo o antes de ir a las copas largas tomarte tu verbum o con una copa grande como estamos nosotros tomándolo un poco frío o un chato con dos hielos y aderezado o está bien dicho aderezado con un poco de naranja si claro si 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 que tuve la costelera yo te puedo dar la costelera como como llena de soda y vermú con un trocito de naranja o tomarlo en fin el vermú está en muchos momentos de de la de la tertulia de las charlas que disfruten yo creo que bueno canalla me encanta el concepto canalla es un concepto eso de salir de lo que estamos haciendo hoy aquí un poco que bueno quien espero bueno supongo que la mayoría de la gente que me conoce sabe que es una persona muy seria pero a la vez es mentira no y Rocío es una persona muy seria pero realmente somos muy canallas no cuando nos ponemos engañamos como el oloroso somos gente que engañamos como el oloroso vamos y y es verdad que el concepto de de tomar el vermú y de bueno fíjate que antes el vermú ha tenido unos años que estaba como muy denostado y y de buena primera se empezó a poner de moda ha vuelto y a mí me alegra muchísimo porque porque creo que es un es un paso intermedio para todos los que no son de vino generoso pues bueno el paso intermedio es que oye si te interesa este vermú pues a lo mejor mañana te animas a probar el oloroso y nunca te hubieras animado a probar el oloroso acaba de dar con la tecla realmente una de las intenciones que teníamos nosotros era levantar vinos que realmente no llegan fácilmente porque tienen como un cartel de vinos complejos o de vinos que no ubican en la gastronomía o en el momento del día y realmente el vermú le da la mano al oloroso para sacarlo a un contexto mucho más jovial ¿no? mucho más y realmente lo elaboramos con vinos de Montilla Moriles con unos pequeños toques de esas infusiones o de mandarina en este caso o del siguiente que probemos con otras especias en fin son maravillas de la mano del oloroso o sea realmente ecológico porque está muy cuidado eso sí que es verdad que el cuidado de la base de estos vinos es casi religioso porque para nosotros la uva desde que casi está llorando la viña estamos pendientes de ella oye que yo sigo teniendo mi viña con mi nombre que yo fui una de las primeras del proyecto tan interesante que tenéis vamos a darle un sorbito que parece rocío y lo siento gente hemos venido a beber o sea que hemos venido a catar que es lo importante ¿no? a mí te lo vuelvo a repetir me encanta porque creo que hace un balance muy interesante entre la entrada en el paladar vamos a ponernos a ver ya o sea ya vamos vamos a gambarrear un rato pero oye vamos a me interesa mucho este vermouth porque la entrada realmente entra como tímido ¿no? yo siempre sabéis que yo me especializo en hacer no sé pues maridaje o intentando personificar los vinos ¿no? en este caso los vermouth ¿no? yo creo que este es el típico chico guapo tímido ¿vale? que una vez que lo conoces es menos tímido y es menos guapo ¿vale? sí es como que se hace balance ¿no? ese rollo de ay te entra por los ojos porque es guapo pero es tímido y es lo que le pasa a este pero una vez que le das un poquito de confianza es como que ¡pam! hace un twist y se hace mucho más atractivo se hace más atractivo pero porque es igual o sea porque se expresa exacto ¿no? entonces por eso digo que me parece un vermouth muy interesante el ataque que tiene nada más llegar a boca es suave siendo un oloroso pero luego le da la vuelta a la boca y aparece toda la gama de aromas en equilibrio los cítricos además este es el típico vermouth que por ejemplo para mí no necesitaría acompañamiento ni de rodaja de naranja ni incluso no necesitas ni tomarlo con con hielo porque nosotros lo estamos tomando aquí a temperatura ambiente y ya veis que tenemos mucho ambiente porque estamos dándolo todos ni soda ¿verdad? no porque normalmente los vermouth se suelen poner con soda y este un toque de sifón es un muy clásico de tomarlo así en Madrid ¿vale? de aquí un saludo a los yayos que son el clásico de Madrid de ya tomarlo pero este vermouth ¿reumpe la estructura? ¿reumpe la estructura de este tipo de base tan potente? a mí me encanta porque es el típico de no tengo hielo pues tómate un bermú de roble no tengo naranja pues tómate un bermú ecológico de roble ¿no? me gusta mucho porque además el toque cítrico que le sale después en el retrogusto lo que hace es limpiarte con lo cual es un bermú de nuevo peligroso porque bueno porque básicamente te puedes empezar a tomar una copita y otra copita a Rocío siento que tiene un toque de Pedro Jiménez que no hemos dicho ¡ah! bien ya vamos contando la receta ya vamos contando la receta ¡vamos! tiene un punto de dulzor ¿por qué? porque entendíamos que ese punto de amargor de la cenciana y el carácter doloroso en sí tenía que ayudarse con un poco de Pedro Jiménez para ya redondear podemos hacer una cosa Rocío fresco ¿no? tengo por aquí dos copas ¿vale? vamos a hacer una cosa un poco tal tengo dos copas de nuevo limpia ¿vale? y lo vamos a dar todo de verdad si lo vamos a dar todo lo vamos a dar todo ¡qué lejos estamos! ¡ay! ¡qué lejos! Rocío está muy lejos ¡qué está lejos! ¡qué está lejos! vamos Rocío se te ve allí a... estoy estoy en el fondo te he mandado de morir para allá vamos de Santaella para allá ¿no? de allí de la finca esa unidad ya tenéis de Santaella para allá ¿vale? mira más si no te importa Rocío es que bueno no todos los días tengo la oportunidad de estar con Rocío ese momento de volver a leer el oloroso ¿vale? espero que chicos que tengáis es que antes antes de venir a la cata había que estar preparado hombre había que haber comprado el avituallamiento estas catas es para estar preparados y es lo que nos queda en mucho tiempo así que preparemos para las catas que es lo divertido amenazamos con volver a hacer más volveremos volveremos ¿así? bueno lo mismo Francis Robles no opina lo mismo nos va a llevar a una botella catamos de nuevo el oloroso vale que lo que quiero o lo que me interesa desde el punto de vista gastronómico es que entendamos que ahora casualmente el oloroso se ha empoderado un poquito claro se va abriendo todo el vino y todo el vino os recuerdo que si le dais una vueltecita pues se abre más ¿vale? y está sacando la intensidad ahora y sin embargo vamos a oler ahora el vermú si te has dado cuenta del oloroso es como un refresco claro es increíble los ahumados en uno y el frescor en otro es una pasada cuando estamos es curiosísimo y bueno sorprende mucho mucho porque realmente te coloca en no digas que te coloca roviendo a mí cuando me cortan así la frase me quedo muy muy vergonzada te coloca totalmente en diferentes fases de un mismo vino o sea realmente es un mismo vino con diferentes prácticas y en diferentes ubicaciones mi yo de enero de 2020 mi yo de enero de 2021 algo así ¿no? lo ponemos mejor 23 ¿vale? bueno me rojo fresco fresco yo al revés frescura después siempre frescura claro no no es que yo tengo ahora el vermú en la mano derecha y perfecto me parece ¿con qué con qué lo maridarías el vermú ¿cuál? el vermú el oloroso es tan especial porque tiene connotaciones todavía de juventud pero esos ocho años de madera y crianza oxidativa nube con nube ecológica en fin ¿cómo lo maridaría? o con qué te gustaría tomártelo bueno yo acepta un punto fresco y equilibrado de la acidez por Dios cualquier idea que eres la anóloga vamos de la sabe de carrerilla vamos tú esto te lo has preparado en tu casa bien ¿no? los tíos a ver pues mira yo me encanta me encanta hablar de este vino porque es verdad que está muy equilibrado pero tiene ese toque de etanicidad y como un buen tinto ¿no? sí yo siempre hablo que hay vinos blancos que tienen alma de tintos ¿no? y tintos que tienen alma de blancos ¿no? entonces yo lo entiendo este vino con una carne de caza lo entiendo pues yo que sé pues si somos así un poco papistas como el papa pues oye ahora es temporada de caza tenemos venado venado en salsa también también me parecería muy interesante con unos trigueros con unos espárragos trigueros porque vamos a jugar a ese a ese amargor que tiene el triguero se va a quedar bien y va a enlazar bastante bien ¿no? perfecto es muy muy tiene una estructura muy potente como tú bien dices para aguantar una carne de caza o incluso un buen atún o sea realmente el atún es buenísimo con este con jugarlo con un oloroso de crianza o sea realmente es un vino que es muy gastronómico estoy viendo que tu voz ha puesto ahí un icono de ser el policía o sea de policía o de estrella porque somos una estrella yo ya no estoy en plan de corta, corta bueno y el segundo el segundo el segundo vino que el vermú pues mira el vermú para mí me parece que normalmente siempre pensamos en el vermú como aperitivo pero me parece este vermú por el toque cítrico que tiene maridaría muy bien con un montón de ensaladas o de platos fríos ¿vale? ¿tú sabes con qué lo maridaría yo? pues con con la ensalada de bacalao naranja y ajo de la subbética tiene ese punto cítrico estupendo le va a ir muy bien todo lo que son esa parte oleosa de por ejemplo la ensalada de bacalao y si ya le han metido la cebollita crujiente y en plan un rollo crispy le va a venir fantástico yo creo que sería un maridaje muy espectacular o con tomates confitados se me acaba de venir a la mente con tomates confitados con tomates confitados sí o más bien con tomates el típico pesto rojo por ejemplo unos farfales de pesto rojo creo que iría muy bien muy bien también creo que le haría muy interesante un dip ¿vale? en vez de un salmorejo que es algo como muy obvio que parece que nada más que estamos hablando en clave de Córdoba pues yo le metería un dip del medio oriente como en Wuhan te estoy escuchando hablar y es que te veo en costelería también total ¿te vas a atrever? hombre yo creo que sí ¿no? si nos da tiempo ¿un cóster? ¡ay! ahora o tratamos el otro ¿no? terminamos de catar y te lanzas y me lanzo yo ¡ah! allí voy venga chavales viene una de las estrellas de nuestro vermouth que de hecho es el primer vermouth que nos dio la mano para lanzarnos chan chan me encantaría poderle poner ahora esto los filtros del Instagram chan chan pero bueno si ya no va para llevar toda la conexión de con Rocío ya los filtros ya en el live vrmt Rocío por favor que a mí me encanta este vermouth pero muy macerado por el tiempo voy a eminar un poquito vale ya que voy de aquí un segundo eminamos y bueno teníamos más copas de Rocío que no se diga a mí me gustan una copa la mayoría de las veces que económica era y sostenible y un poco maniática para la consulta psicológica la puerta de enfrente no está cuando ya dices tu copa en marcha esos olores no deseables en una copa que puede ser cartón puede ser incluso trapo o a papel con el que están secados o incluso el del habla baja con la mamavajilla pues ya han desaparecido y tú estás disfrutando directamente del himno bueno cuéntanos decías que antes venía una estrella este fue un poco la estrella de apertura de hecho del mundo de bodega de roble con el vermú teníamos previamente otro tipo de vermú pero en ecológico nos atrevimos cuando Paco Morales nuestra estrella Michelin vi Michelin nos tiró los tejos y nos comentó que bueno que él estaba comenzando con su proyecto de gastronomía andalusí y que le apetecería tener una bebida donde tú la tuvieras en tu copa siempre basada también con nuestros vinos porque eres muy cordobés y apoyando mucho los vinos cordobeses y también veía que Robles podía diseñar algo que iba muy a su estilo el objetivo principal es cerrar los ojos y cuando cataras esta bebida te transpolaras a ese mundo andalusí a ese momento judería y es lo que hemos conseguido cuando se toma este vermouth VRMT macerado por el tiempo que el nombre no puede ser más bonito el nombre es muy bonito Rocío pero yo no es por ser pejiguera palabra montillana donde la haya pero hay que explicarlo hay que explicarlo es un poquito largo es más largo que un día sin pan pero ten en cuenta que la base es un oloroso es que eso es la base la importancia es que está macerado y el tiempo ha contado muchísimo porque es un vino muy criado con el tiempo a mí este es verdad lo que dice y bueno todos los toques que le salen de canela esa naranja ya confitada bueno pues es verdad que que te transportan a le sale también el toque del datil que antes lo decíamos antes me recuerda mucho a pues bueno cuando yo estaba en Marruecos me encanta es que es eso ese era el objetivo claro pero es que eso fue Córdoba o esa esencia hablamos siempre de ese momento andalusí y bueno es el Mediterráneo la utilización a mí me huele a cuscú me huele a entrar a casa de mis amigos de Marruecos que por cierto alguien de Marruecos estaba por ahí antes y le doy saluditos nos acordamos de la copa con amor y es verdad que es transportarte a un mundo que bueno es fantástico un viaje al pasado la verdad es que nosotros mientras que lo íbamos elaborando tanto Miguel como yo o mejor dicho Miguel el equipo completo porque aquí aquí está todo Robles catamos todos al final que me gusta liarla eh te da cuenta Rocío es que es canalla las canallas tienen que hacerlo así que tirale cuando Paco cogió la copa se enamoró o sea se enamoró y dio Dios mío no es que me huela no es que no es que lo maride con el cordero es que huele a cordero es que lo estoy viendo es que huele al cuscú con el cordero que va con las pasas que va con los orejones que va con los dátiles y ya te digo por ponerle un un pero ¿vale? este es un vermú que para mí hay que tomarlo con hielo ¿hielo y frío? sí por supuesto sí porque el toque de dulzor no es como el de antes veníamos hablando de que el cítrico lo que hacía es que te auto limpiaba ¿no? y y en este caso pues bueno digamos que el toque de dulzor de la canela me recuerda mucho a todas las especies libanesas del razzle nut y donde hay un montón de curry pero curry dulce ese ese viaje tiene un punto de curry dulce también lo tiene lo tiene y está o sea es una pasada tengo que decir que yo no me leo las fichas de cata yo y claro bueno aquí está Rocío que se la sabe de memoria que el país no la ha hecho ella pero que me refiero que son cosas que que a mí me van saliendo no, que estás muy bien gracias Rocío he invitado a un vermouth que tengo aquí por cierto Rocío te he invitado a un vermouth nos hacemos entonces el costelito nos da tiempo sí, sí, perfecto te va a tocar ser te va a tocar claro en plan con las manos en la masa bueno te va a tocar ser camera woman ¿no? de no le des no la líes no que ya se lo va a hacer para nada la tecnología hoy Rocío el problema ha sido de la red de tu casa perdona perdona la red de mi casa vamos aquí a los amigos de Procono hacer favor que no le va Rocío bueno pues Rocío me voy a tomar ¿con cuál de los tres va a hacer el costelito? bueno a ver cuéntanos ¿cómo se llama el costelito? yo creo que nos movemos al set te coges tú mi teléfono ¿vale? yo voy a desaparecer de aquí un minuto y bueno que voy a desaparecer que me voy a levantar básicamente ¿vale? y Rocío si quieres te pones como enfrente de mí sí entonces esto por aquí venga Rocío te toca hacer cámara woman perfecto vamos allá con tu costel me encanta este momento yo creo que catas como estas pocas 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 muy pocas bueno chicos ¿qué vamos a hacer? bueno un par de cosas vamos a poner el incestelera ¿vale? que me disculpe mi amigo los que saben hacer mejor los costeles que yo que yo soy un poco aficionado ¿vale? vamos a utilizar este ¿vale? el verbún el ecológico lo voy a enseñar a la cámara chonchon yo como soy muy guay pues lo voy a utilizar con el Jigger estas cosas así en casa la de Jigger que esto es como parece que es muy pijo ¿no? pues cogeis el vaso de chupito de la abuela y ya está ¿vale? si es de culo gordo pues le echáis dos si es uno que sea un poquito más cal pues fenómeno ¿vale? ¿culo gordo de quién? de la abuela de la abuela los días que me la está devolviendo ¿vale? entonces bueno esto se supone que esto es como una media doble ¿vale? entonces recordad si tenéis vaso de chupito de culo gordo le echáis dos ¿vale? venga le vamos a añadir también un toque de el de flower o licor de saúco que es lo que le gusta a Harry Peter que nadie me haga la broma ¿eh? que veo a Rocío eso no tiene alcohol ¿verdad? esto no tiene alcohol ¿vale? esto es unas flores de lo siento Rocío no tiene alcohol nada nada le vamos a echar la misma medida ¿vale? no llena del todo porque si no se quedaría muy empalagoso ¿vale? y esto no tiene alcohol esto es otra hierba como es el abenco pues es un árbol que le recolecta la hierbita la florecita después la infusiona lo pones en frío y a partir de ahí se le echa un poquito de azúcar y bueno este ya está comprado ¿vale? repetimos ¿qué ingredientes tenemos? un poco de olorosa un poco de de vermouth del cítico ¿vale? muy bien licor de saúco ¿vale? vamos a tener angostura en este caso vamos a tener angostura de naranja ¿vale? le voy a echar como una gotita ¿vale? así fácil y el tapón le has hecho ¿el qué? y un trozo del tapón creo que también ¿no? le he echado un trozo de tapón los tíos por favor le vamos a echar un poquito de soda y de ahí ¡ah! que barbaridad le está echando soda para moverlo de la costelera que se ve que lo estoy haciendo de la costelera gracias a a ese momento de mi vida bailando sí de Alaska Alaska importa ¿vale? Alaska y los pegamoldes en ese disco ¿sabes qué era los pegamoldes? que le han pasado los 40 ¿perdona? perdona bueno tengo aquí mi vasito que lo que voy a hacer es que lo voy a enfriar ¿vale? y diréis ¡ah! que barbaridad lo voy a enfriar sí lo voy a enfriar porque en Córdoba nos gusta tomar las casas muy frías y porque ya de igual que haga 27 grados bajo cero que todos queremos tomar esa copa muy fría ¿vale? entonces esto estoy haciendo yo aquí un poco tal pero que lo primero que voy a enfriar a ver lo suyo lo suyo sería coger la cuchara ¿vale? básicamente ¿qué es lo que estoy haciendo? enfriar el vasito ¿vale? esto es lo que habría que hacer pero bueno yo soy así más guay y esto ya estaría divertidísimo ya la super parda ¿vale? ahora lo que hago básicamente es que me paso lo hielito este no me vale ya para nada ¿vale? mirad que polivalente rocío te hace un vermouth y te graba un vídeo a mí me encanta todo, todo si me perdonen los costeleros y mi estilo que lo tenía después solo de me encanta no, no pero muy bien ¿vale? no sé seguro que no es la primera vez que lo hace así tampoco te excusa tanto vale el estilo ya sabes que no tengo o sea o me digo o me digo o me digo o me digo a tener estilo no tienes dos cosas no puedo hacer los días sí pero yo no ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer? bueno básicamente lo voy a colar tiri 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 esto es bien por aquí lo me lo dejo por aquí y ahora pues bueno como llegamos todo el rato siendo malas personas y siendo como muy canada yo me voy a definir mis pecados como bueno esto lo voy a hacer lo para la pinta vamos a hacer lo para la pinta esto es lo que se admite si es para ti todo para ti muy bien y lo que voy a hacer es un pequeño angelito ah que bueno con dos rodajitas de naranja ¿vale? le voy a volver a poner un toque más de evitar porque yo soy muy sí lo evitar de naranja a mí me gusta mucho me encanta ¿vale? y para darle un toque de la burbuja que ya la había perdido y que mi amigo cuando era de gajas no, no, no no lo he perdido ahora se la añadimos ¿vale? se la añadimos por aquí ¿vale? para y pues bueno tengo por aquí mis se acaba se acaba de incorporar Raffi Mármol ¡hombre! ¡Hola Raffi! yo estoy detrás de la pantalla ella sigue siendo mi hada de Buitrón ¿eh? sigue siendo vale y ya está y tendríamos aquí nuestro fantástico cócter que es con un pequeño angelito ¿vale? me encanta me encanta ¡ah! se me han ido las aceitunas ¡ah! no puedo no puedo me está por la maña si no se nota ¿ya? venga me encanta me encanta ¿vale? ¿y qué música ponemos para este vermú? pues yo creo que como vamos un poco ya mal de tiempo ¿volvemos a nuestro sitio? sí volvemos a nuestro sitio o yo venga Rocío está tan bueno porque estamos a tres metros pero si no venga pasa que nos ponemos a tres metros de nuevo ¿ahora sale Rocío? pero una gran vida social la casa de vino y blues ¡wow! la Vargas Blues Band con Javier Vargas que teníamos aquí un temita claro otro proyecto interesantísimo de Bodegas Robles con la cultura porque hay que apoyarla mucho y más ahora en estos tiempos con Javier Vargas Amontillado y Pedro Jiménez del proyecto Blues y Vinos así que el martes que viene tenéis que prepararos con el pack que tendremos en la web de Bodegas Robles para poder hacer la cata online en condiciones con Javier Vargas y con Bodegas Robles y como esta cata es canalla es que no se puede ser canalla mira yo me he ido hasta por mis pajitas que esto suena por mis cañitas venga vale sí sí que sí cañitas cañitas ¿qué va a decir? que como esta cata es muy canalla hombre está aquí Rafa más sorpresa tenemos más sorpresa a tres metros a tres metros bajo tierra no que será la Ciel tenemos una sorpresa Rocío sí tú o sea estábamos aquí hablando de la Vargas no fue total pero yo creo que es el momento de ponernos solemnes total de canalla nos volvemos a ser solemnes totalmente antes de invitar a todos que conozcan nuestra finca Buitrón que a este señor que vamos a conocer ahora lo invitaré para que esté cuando nos dejen hacer algo allí vamos a seguir con esta cata mira que bonito mi angelito me encanta es un angelito vamos como yo pues dinos dinos que pasa Mara en tu casa pues no sé pues yo creo que por aquí pues la última sorpresa de la última de la última sí sí ¿ataca? sí perfecto preparado tenemos por aquí a mi amigo Eduardo que que bueno que yo creo que se va se va a animar a bueno buenas noches muy bien Eduardo mi mascarilla mi mascarilla mi mascarilla anímate ¿no? me voy a tocar un poquito por más de mi vale ole esta no la esperabais y nos despedimos brindando con vermouth y dando las gracias a todos hasta el próximo martes con Javier Vargas gracias Mara gracias me voy a tocar un poch y gracias y 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